La situación que viven los trabajadores es lamentable, porque tienen familias que mantener. Se les adeuda un salario y si finaliza este mes y no se les pagan, serían dos meses de atraso. Aunque, según se informó, se llevó a un acuerdo y les dieron una fecha para el mes que se les debe de pagar. Bueno, partiendo de que toda persona desempeña un trabajo y realiza un trabajo, porque tiene necesidad de recibir un salario a cambio de la acción que se hace. Y el pago del incumplimiento del mes de julio, algunos trabajadores 021-011, prácticamente lo que provocó que se manifestara en este día y tomara la decisión de cerrar la municipalidad. Cosa que realmente afecta a la población del municipio de Jutiapa es que en cualquier momento se hace un vecino, se hace un trámite y se encuentra que esto está cerrado. Entonces, aquí nos vemos que lo importante, lo primordial es llegar a un acuerdo y que las puertas de la municipalidad se abran para que la población pueda hacer sucesiones administrativas que son tan importantes. ¿Qué requeriría a la administración del señor Omosillo Cordero, tanto él como su corporación municipal, que efectivamente no caigan en estos atrasos de incumplimiento de salarios? Efectivamente afecta al trabajador, afecta a la familia del trabajador y esto también afecta a la población. Gracias. 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 Gracias.